Música 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 Y fue un poco, yo no sabía querer alejar a quien querías Pero, con el que yo no, no te sabías Fue un poco, yo no, mi alma he vivido Fue un poco, yo no, mi alma he vivido Fue un poco, yo no, mi alma he vivido Fue un poco, yo no, mi alma he vivido Fue un poco, yo no, mi alma he vivido Fue un poco, yo no, mi alma he vivido Fue un poco, yo no, mi alma he vivido Fue un poco, yo no, mi alma he vivido Fue un poco, yo no, mi alma he vivido Fue un poco, yo no, mi alma he vivido Fue un poco, yo no, mi alma he vivido Fue un poco, yo no, mi alma he vivido Fue un poco, yo no, mi alma he vivido Fue un poco, yo no, mi alma he vivido Fue un poco, yo no, mi alma he vivido Fue un poco, yo no, mi alma he vivido Yo no lo voy, no lo voy Que no me hagas, nunca me hagas No me hagas a ver ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es más? ¿Quién es más? Yo no voy, no sé si me hace ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Gracias!